Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. El día de hoy vamos a estar realizando este diseño de uñas de zig zag. Y los materiales que vamos a estar utilizando el día de hoy son la placa JQL01, tarjeta scrapper, estampador transparente, dotting tool y retira cutículas. También vamos a estar utilizando el esmalte Pinua de Oli, verde menta, negro, negro especial para estampar, esmalte transparente y un top quad matificante. Comienzo mi manicura aplicando dos capas del esmalte negro EACI PARIS en el dedo meñique y en el dedo anular. El día de hoy voy a estar utilizando el diseño de zig zag de la placa JQL01 y voy a utilizar el esmalte negro especial para estampar de cap. A continuación voy a estar rellenando los diseños con los esmalte Pinua de Oli y verde menta de Ysensi. ¡Suscríbete al canal! Y para realizar el sticker voy a estar aplicando una capa de esmalte transparente. A continuación llevamos el estampador a la uña y transferimos el diseño. Retiramos el sobrante con ayuda de un retira cutículas. Y por último aplicamos nuestro top quad favorito el día de hoy. Yo voy a estar utilizando el efecto matificante de Essence. Y ya tenemos lista nuestra manicura. Y recordad que si ha gustado alguno de los materiales que he estado utilizando durante el vídeo, os dejaré como siempre todos los enlaces y códigos de descuento en la caja de descripción del vídeo. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Déjame saber en los comentarios que os ha parecido el diseño. Like si os ha gustado, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.